Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Y hoy tenemos otro mazo de combo, estoy on fire con los mazos de combo Estamos hablando de todos los mazos de combo bizarros que hay en estándar Y esta es otra versión del mazo de destacamento pesado que ya pudimos ver el otro día Pero es Jeskai, la que vimos el otro día era Orzo, es decir, blanca azul negra Y la de hoy va a ser blanca azul roja, la versión Jeskai El otro día nos fue bastante bien con el mazo, a ver si hoy tenemos la misma suerte El mazo tiene dos formas de ganar, tienes el combo con destacamento pesado Que consiste en juntar tres destacamentos pesados con lo cual consigues un círculo vicioso infinito Porque se exilia mutuamente entre sí y con alguna otra criatura, con habilidad de entrar en juego, ganas Por ejemplo, puedes exiliar, vuelve tal, exilia, vuelve tal, mulo de los pensamientos perdidos Y le tiras la biblioteca entera al cementerio a tu oponente Y la otra opción es el piromante via sino que hace dos daños al oponente Entonces, con cualquiera de las otras opciones ganas la partida Son las formas que tenemos de ganar la partida con este mazo Vamos a hacer como siempre un pequeño de techetera baraja Os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo por si lo queréis exportar a Magica Arena Y os voy comentando, y luego nos echamos unas partiditas ¿Vale? ¿Qué llevamos? Llevamos cuatro copias de Portal de los Justiciares Es un efecto de tipo blink, que se llama, que hace que la criatura salga y entre Lo cual tiene bastante sentido en un mazo como este Porque tienes muchas criaturas que hacen cosas cuando entran en juego Así que por eso llevamos cuatro copias de Portal de los Justiciares Llevamos cuatro copias de Ardit de la Sirena Lo mismo, es exactamente la misma carta Solo que si hacemos objetivo a un pirata, robamos una carta Así que, bueno, como tenemos algún pirata, le podemos sacar pensamiento Le podemos sacar partido Dos muros de los pensamientos perdidos, porque es una win condition No es la mejor win condition del mundo, porque por sí mismo no hace nada Es un 0-4, por si llevamos solamente dos copias Y llevamos cuatro copias de Naván Que tiene sinergia con los hechiceros ¿Qué hechicero llevamos? El piromante Biasino Con Naván, cuando una criatura al entrar en juego tiene una habilidad disparada Se dispara dos veces Así que con un Naván en juego, el piromante Biasino hace cuatro daños Esa es la razón de jugarlo También es hechicero, por cierto Más abajo, el alguacil de la detención Así que con un Naván en juego Puedes exiliar dos cartas distintas con el alguacil de la detención Lo cual está bastante guay, ¿no? Así que tenemos cierta sinergia ante hechiceros De hecho, el mazo podría decirse que es un mazo de combo De destacamiento pesado de hechiceros Porque también tenemos Maga de la Exclusión Podemos devolver varias criaturas a la mano Con un Naván y una Maga de la Exclusión Así que bastante sinergia podemos encontrar con todas estas cartas Luego el mazo Opta por llevar Mentor de los Mansos Es una forma de no perder fuelle De poder robar cartas Llevas muchas criaturas Bueno, todas tus criaturas aguantan Mejor dicho, pegan dos o menos Excepto el propio destacamento pesado Así que puede que a media partida Te quedes sin fuelle Y gracias al Mentor de los Mansos Robes unas cartitas frescas para ganar Obviamente llevamos cuatro copias de imagen reflejada Por dos razones Puedes copiar cualquiera de tus criaturas Que de por sí hacen cosas Está bien, copiarlas Y además la idea es llevar Es como llevar Ocho destacamento pesado Porque el mazo comba Juntando tres destacamento pesado Lo cual es muy difícil Por eso solamente llevas cuatro copias Pero al llevar también Cuatro imagen reflejada Es como si llevases ocho destacamentos pesados Bueno, vamos a ver Que seguramente la mayor parte de partidas No las ganemos combando O sea, es muy difícil montar el combo Pero el mazo tiene esa gracia Te puede ganar porque sí Por todas las criaturas buenas que lleva Y además si juntas el combo Pues te ríes Vale, ya lo hemos comentado La maga de exclusión El algo vacío de la detención La única carta que no habíamos comentado Es la Narumea Maga experta Que tiene flash O sea, es decir Te estiro la puedes jugar en cualquier momento A velocidad de instant Le da más uno, más uno Al resto de tus hechiceros Lo cual tiene sentido Y copia un instantáneo o conjuro Que tú controles, creo Sí, que tú controles Lo copia Y puedes elegir un nuevo objetivo Entonces puedes copiar Un portal de los justiciales Un ardido de la sirena Y lo juegas dos veces En lugar de una Y es lo único que puedes copiar De este mazo Porque no iba más instant Ni sorcery Un poco random, ¿vale? Bueno, y luego las tierras Pues todas las tierras necesarias Para conseguir juntar Pues el mana necesario En cada momento de la partida Vale, vamos a hacer Como estaba comentando Unas partillas de prueba A ver si consiguiésemos Obrar el milagro de combar Al menos en alguna de ellas Cosa que veo difícil Pero yo creo que vamos a ganar Pero vamos a ganar atacando Con las criaturas normal, ¿vale? Y yo creo que alguna partida Vamos a ganar Porque el mazo me gusta De las dos De la orzo que vimos el otro día Y de la de Sky que estamos viendo hoy Me gusta más la de Sky Porque la de Sky Tiene la temática de los magos Con una ban en juego Empiezas a jugar magos Empiezas a robar cartas Con el mentor de los mansos Y tal Y yo creo que haces cositas A mí me gusta mucho más Esta versión La versión con rojo Que la versión con negro ¿Vale? De hecho ya tenemos Una ban Y tenemos también Un mentor de los mansos Y luego tenemos Dos hechizos de estos De blink, ¿no? Esto es cuando una criatura Entra al campo de batalla O sea que el efecto blink Te vale para robar una carta Bueno, nos la vamos a quedar Por cierto, el naval es legendario Cuidado con eso No juguéis dos Aunque afortunadamente Magic Arena te avisa Magic Arena te dice Oye, ¿estás seguro De que quieres jugar Una segunda legendaria? Oye, que se te va a morir una ¿Vale? Pues llamadme loco Pero salgo con tierra girada Para tener azul En el segundo turno Es que si no No tendríamos mana azul Por cierto, problema La imagen reflejada Solo copia criaturas tuyas ¿Vale? Tenedlo en cuenta No vayas a meter la pata Bueno, pues el naval El naval, o sea Ahora mismo mi objetivo No es ganar atacando O sea, este bloqueador es bueno La verdad es que me fastidia un poco También podéis usar El portal de los justiciares Y el ardiz de la sirena A modo de salvar vuestras criaturas La intentan matar Pues la saco Y la vuelvo a meter Por ejemplo Bueno, Kaya no hace mucho La verdad Y hemos robado demasiados De estos Que no nos sirven para nada Bueno, probamos con el mentor De los mansos Y a ver hasta donde llegamos Vamos a ver si Al menos Vamos a jugar la imagen reflejada Yo creo Al mentor de los mansos Para robar cartas Vamos a intentar robar Todas las cartas Que podamos Es posible que lo pendiente Lleve ira de calla No me extrañaría nada Una orzop Así un poco Medio De control Lleva este bicho No es malo este bicho No se juega Vale, nos ha matado el mentor Es un fastidio muy grande Porque era nuestra única Nuestra única forma De profundizar en la biblioteca Y buscar cosas Y lo que estamos robando Está muy mal No vamos a poder hacer nada Fijaos Tres de estas Que nos estamos comiendo con patatas Nos acaba de ser Vale, si El mentor de los mansos Vale Bueno, no sé A lo mejor Si empezamos a robar ahora Magos Hechiceros, mejor dicho Siempre digo magos Cuando son hechiceros Que no es lo mismo Si empezamos a robar hechiceros Vamos a poder Hacer cositas Gracias a los portales De los justiciares Y al ardil de la sirena Él no ataca Yo tampoco Obviamente Venga, ya no me lo puedo creer O sea Tengo tres criaturas Tengo dos criaturas de mano Y no puedo jugar ninguna Porque son todo copias Voy a atacar Y jugamos el segundo Navan Es que es Bloqueará Pues que bloquee Es inevitable No le ataco a él Por total Esas 24 vidas No son mi preocupación La verdad Si nos lo intenta matar Bueno, lo podemos salvar Con un portal de los justiciares Quiero salvarlo Porque Creo que merece la pena Tenerlo en juego Para luego Cuando sirvamos otros hechiceros Hacer cositas No Parece que nos lo iba a matar Pero no Y lo bueno es que la calla Tampoco hace mucho Le hemos dado un poquito De alimento Al tirar esto al cementerio Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada Es inevitable Algo hay que darle, ¿no? Venga No me lo puedo creer ¿Sabéis que lo vamos a hacer? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a conceder Porque esta partida Es imposible que la ganemos O sea, al oponente Le estamos dando mucho tiempo Para montar su estrategia Que es la que sea, ¿no? Ah Partida súper random Mala Fuera Concedo y fuera Jugamos una partida normal No es normal Lo que nos hemos robado No sé si tenemos un poquito Más de suerte en esta partida Podemos ver un poco de juego, ¿no? Que nos hemos robado todas las cartas Múltiples copias De cartas que no podemos jugar Vale Una mano muy similar a la anterior Pero más compensada, ¿no? Nos falta el mana azul Pero bueno Nos la vamos a quedar igualmente ¿Habría estado guay tener mana azul? Para el segundo turno Una ban A ver si llevamos mana azul Paga dos vidas nuestro oponente De cara Vale, no está mal Vamos con el pirmanteria sino Y... Siguiente turno Mentor de los mansos Y tenemos para el portal de los justiciales Robamos carta Vale, tenemos cositas Tenemos cositas Hacemos dos daños Aunque no tengamos el mana azul Podemos hacer cosas Ahora es una IZ Una IZ Drakes, supongo Al llevar descubrimiento Es posible que sea de Fénix Vamos a descubrirlo enseguida Creo que puede ser un buen pain Creo que podemos ganar esta partida Mmm... Místico murmurador Lo ha tirado al cementerio Es posible que esté buscando tierras Bueno, pues ya tenemos mana azul Lo voy a jugar ya Y ahora mi duda es Mentor O Navan Creo que vamos a hacer bastante más daño con el Navan Vamos a probar el Navan Y a ver si conseguimos sacar el piramante un par de veces Y le matamos con los daños del piramante Le quedan 14 Esto hace que salte dos veces a la pila de la habilidad A ver, siempre puede ocurrir que nos lo mate en respuesta O que nos lo mate ahora Bueno, no pasa nada No pasa nada Tenemos un algo azul para exiliar su Draco Y luego con estas dos cartas podemos hacer daños extras con el piramante Y robar carta, por cierto Con el mentor de los mansos Así que creo que esta... La tenemos bien la partida, eh Vamos a ver si se descarta algo con el rayo No, perfecto Nos acaba de... De hacer un buen favor A ver, nos va a matar el algo azul de la detención Con el... Rayo de la atalaya Robamos carta, por cierto Se me estaba olvidando lo de que robábamos carta con el mentor de los mansos Pero ya con estos hacemos ahora otros cuatro daños más Esta partida creo que está ganada, eh Le dejamos en ocho Entre el destacamento pesado Y los efectos de tipo blink Creo que podemos ganar una effect breaks Creo que estamos cerca de ganarla Vale, destacamento pesado Exiliamos estas dos Y cada vez que blinqueamos el destacamento pesado Estas entran en juego y vuelven a salir Lo podemos hacer dos veces Así que claro, claro, claro La verdad es que es la primera vez que juego la versión con rojo Y no había probado estas cartas, ¿no? Entonces claro, ahora ya le empiezo a ver las sinergias Con el destacamento pesado Claro, es muy bruto De hecho ya ha perdido Entonces Puede tener un choque y matarnos esto en respuesta Así que me voy a esperar A ver qué hace él Y en función de lo que haga Pues ya tiramos nuestros hechizos de blink Al piromante versino Y le hacemos los daños que faltan Le vamos a dejar robar Y a lo mejor concede directamente, ¿no? Ya llegados a este punto Le quedan tres vidas Tenemos tres bichos Bueno, pues hemos ganado pegando Pues hemos ganado una baraja del metajuego Una dice Drex totalmente del metajuego La verdad es que no le ha salido la mejor partida del mundo No sé por qué sigue Sigue aquí penando En lugar de conceder Vale, ya está Bueno, pues una victoria No está mal La partida entre la que hemos concedido Es que no deberíamos ni contarla Pero bueno La vamos a contar para ser justos Vamos a tener un par de partidas más Que tengo ganas de darle Me está gustando esta versión, ya digo Me gusta más la versión con rojo La versión de los magos De los hechiceros, mejor dicho Me está gustando más Me parece que tiene más opciones de victoria Es más consistente Los hechizos blink le dan otra historia al mazo Está bien, me gusta Me gusta bastante más Mucho más que la orzo No sé si rankearía con esta baraja Pero una oportunidad habría que darle Por lo menos, ¿no? Le falta quizás algo de ganar vidas Un bicho La vampira esa Que cuando entra en juego Ganas cuatro vidas Que por tres es un 3-2 Esa podría funcionar En esta baraja Podríamos hacerle un hueco Los mentores tampoco están tan mal No, está bien Sale nuestro oponente Y no tenemos mana blanco Me la voy a quedar porque sale él Robamos una carta extra Tenemos una jugada de segundo turno Vale, es posible que sea una orzo O una, perdón, una esper Una esper de control Joder, vengan al fastidies Tres en mano ¿Va a ser igual que la primera partida esto? Tiene pinta de que va a ser igual que la primera partida Es que... Es que vaya tela, ¿eh? Bueno, si me dan una llanura Me conformo No digo nada No digo nada y lo digo todo No será pirata esto, ¿no? Hechicero, pirata, trasgo No sé si es hechicero o Biasino Bueno, pues vamos a empezar a tirar de la sirena Al piramante Biasino, ¿eh? A ver si se gira O si nos lo intenta matar, por ejemplo ¡Oh, qué fresquísimo! ¡Qué fresquísimo! ¡Combo! Lo he intentado matar main face Ha sido absurdo esta jugada, ¿eh? En la fase principal Tira esto A ver si juega un Teferi o algo A ver si se gira otra vez como antes Ahí era absurdo ¿Qué pena no haber robado una tierra? Con cuatro tierras tendríamos dos de estos Ya de esta sí que no se salva Vamos a hacerle dos daños Que algo es algo Ya la hemos dejado en diez Pero... Ya está Ya no podemos hacer nada más Se acabó la partida para nosotros Pasamos turno Si juegas un Teferi O algún permanente Que juego un permanente Para que podamos jugar al aguacil Teferi Lo malo es que el aguacil seguro Que lo mata Pero bueno Vamos a ver Si robamos tierra Tenemos al aguacil Y lo podemos proteger Con un ardil de la sirena, ¿eh? No hemos robado tierra Bueno, aún así Tenemos que jugarlo a ver si no lo contraré Esta ¿Sabéis qué? Game over Game over porque no tenemos Ninguna jugada Para este turno Ni para el siguiente real Y él ya tiene un Teferi Tiene veinte vidas Nah Era imposible la Gana esta partida Va a empezar a robar Counters Y Antiquiaturas a mansalva Y no vamos a poder combar Pero bueno Hemos hecho un montón de daño Al final Bueno, le quedaban Veinte vidas Le quedaban diez, ¿no? Pero vamos No íbamos a poder ganar atacando Vale, nuestra mano es mala No tenemos ni nada De otro color que no sea azul Pero es precisamente La razón por la cual Nos lo vamos a quedar Pues es una monorred Monorred mala Pues si no No llevaría esta caca Uh, qué bien Buen robo Vamos a jugar el muro, ¿eh? El muro va a estar bien Casi seguro Nos va a dar un poquito de vida Un poquito de tiempo Ya sé qué baraja monorroja es Es la monorroja de De bichos que pegan uno Oye, tengo que Me lo voy a apuntar Monorroja de bichos que pegan uno Monorroja Bichos uno Me lo apunto porque esa baraja La voy a traer en un futuro también, ¿eh? Jugamos el muro Y lo vamos a copiar Con la imagen reflejada De este muro, ¿eh? Vamos a ver qué más tiene Si veis Todo bichos que pegan uno Esa baraja la no tenemos Que probar un día Con desfile de la ¿Cómo se llama? ¿De la calamidad? Sí, eso De la calamidad Pues no sé si jugar el muro El muro no hace mucho Guau, esta es buena, ¿eh? Esto es muy buen robo Muy buen robo Si tuviese criaturas distintas Claro Vamos a quitarle la que aguanta 2 Así al menos podemos bloquear Las criaturas pequeñas Y podemos copiar con la imagen Reflejada al alguacil El siguiente turno También le podríamos haber quitado El desfile de la calamidad A ver qué lo pienso No se me ha ocurrido Vale, me voy a arriesgar A que nos mate el alguacil Porque hace un daño con el bicho Más el daño del propio diablillo Más algo que tenga una chispa Nos mata el alguacil Pero me voy a arriesgar un poquito Bien, no muere el alguacil O sí, sí puede tener un choque No hay choque Vale, perfecto Esto solamente si pegan uno o menos Vale, perfecto Creo que podemos ganar Copiamos el alguacil Le vamos a quitar la evasora De la calle de hojalata Y la vamos a jugar directamente Ah, que no se puede jugar ¿Qué estoy diciendo? Que la vamos a jugar No me hagáis caso Estoy loco I'm mad, man Estaba pensando como si fuese Una secuestradora, ¿no? Como estuve jugando el otro día La versión con negro de esto Y jugaba las secuestradoras Menos mal que este bicho No puedo atacar No sé cómo vamos a ganar esta partida Que nos quedan solamente siete vidas Que hago, ataco Creo que tengo que atacar Vamos a atacar No sé, es un daño que le hacemos ¿No bloquea ninguno? No tiene sentido Porque el bloqueo con el muro Era bastante obvio Que tenía que hacerlo Me podría haber quedado enderezado Para jugar la naru Pero Y estoy pensando El destacamento pesado Bueno, ahora veremos Ahora veremos qué hacemos Va a depender de lo que haga él Un choque que hace tres daños Oh, justo Qué pena Qué pena Pues esta partida La teníamos casi ya estabilizada Ya la teníamos casi estabilizada Este mazo El mazo de los bichos Que pegan uno Es malo Es malo Pero puestos a jugar mazos malos Ya que más da, ¿no? También lo vamos a probar Vamos a jugar una partida A ver qué tal se nos da la siguiente A ver si se nos da bien Vale Bueno Jugamos contra el Lern Lern Vamos a ver Sale nuestro oponente En un mazo malo como este Me gustaría salir yo Nos la vamos a quedar Tenemos todo el maná Que necesitamos Ey, qué chula Este tío se ha pillado los portales Hay un pack de portales Que vale dos mil gemas Y solo si juegas el mazo de portales Mola Tiene sentido jugarlo Vale, salimos con la llanura Siguiente turno Fortaleza glacial Y el tercer turno La montaña Pero está bien Tenemos una Una mano bastante chula Es un mazo de portales Qué chulo Pues mira, dos mil gemas Que no había pensado en el mazo de portales Pero son dos mil gemas Que te puedes gastar En tener todos los portales Que puedes estar bien Por cierto Las cartas De esos packs Si lleva Si lleva portales en llamas Nos destruye Y seguramente Tiene portales en llamas Es que nos destruye Los portales en llamas Pero creo que tenemos que hacerlo Si no tiene portales en llamas Este mismo turno El siguiente turno Prácticamente le matamos Gracias al ardillo de la sirena Ojo, poca broma Si tira portales en llamas Pues bueno Reinicia la mesa Pero nosotros jugaremos Un mentor de los mazos Y a lo mejor nos recuperamos Vale No hay portales en llamas Ojo que ganamos A una baraja de portales Está chulo ver Todas las tierras así Paso turno Para proteger a mis bichos Con el ardillo de la sirena O simplemente Para blinquear A final del turno Lo que sea necesario Vamos a ver ¿Qué hace el oponente? Pero ya tiene que empezar A pensar en girarse Se gira Se gira para perder Por cierto Gracias al ardillo de la sirena No llamamos ningún pirata En el mazo Antes dije Bueno, como llamamos piratas Y tal Pero no llamamos piratas Así que nunca vamos a robar Una carta extra con el ardillo Por nada Blink Y te matamos El oponente Tiene que conceder ahora Salta la habilidad Gracias a la pila Gracias al napam Le dejamos en 6 No le matamos este turno Le dejamos a 2 Y esto solamente sube Creaturas del oponente Ni siquiera te por subir Tu propia creatura Le puedo exiliar de este Pero si tira los portales en llamas Lo recupera Y encima puede robar Así que no es buena idea Pensaba que ya hemos ganado ya Venga, pero le quedan 2 vidas Tenemos bastantes cosas en mano Para ganar la partida nosotros Colosso no es suficiente No tienes nada, tío Te he ganado Vamos a exigárselo por si acaso Y encima le exigiremos las 2 cartas Quizás no tendría que haber jugado nada Antes de atacar Quizás tendría que haber atacado Y ya está Y a ver si moría Uff, que duro Vamos a subírselo la mano Con la maga de la exclusión Yo creo Es que este mazo Nunca lleva a absorber Me ha pillado totalmente Por sorpresa Un absorber Pensé que tendría alguna chispa En plan un choque O algo por el estilo Y nos mataba a uno de los bichos ¿Vale? Pensaba eso Entonces el otro bloqueaba Y no ganábamos Esa es la razón De que haya jugado el alguacil Vale, un carnero El carnero Si tiene un remóbal Nos funde Pero bueno, vamos a probar suerte esta vez Como tiene ya un montón de portales Le vamos a subir el carnero Me dirá que tienes otro absorber Vale Y esta vez sí vamos a atacar Lo que no hicimos Ah, si uno o dos Verá que tenemos en la ban Que hace doble Es que el mazo de hechiceros Es un poco Inesperado, ¿no? Hacemos doble Con la maga de exclusión Incongruencia Se lo exilia Para que Para dejar un 3-3 Pues No sé Yo voy a atacar Vale Dejamos en 3 Esto lo ponemos girado Juga de nuevo el coloso Roba carta Seguimos con 20 vidas Esa es la buena noticia Que él nos gana automáticamente Tenemos un segundo la BAM El bloqueo era obvio Vale, no vamos a bloquear Es un poco raro Va a tirar unos portales en llamas Supongo Vale De los cuales nos podemos recuperar Pero cuidado Que no tenemos mucho tiempo Con el destacamento pesado Presentamos daño letal Y no podría ir a atacar No sé muy bien si jugar El destacamento pesado Sin criaturas en juego 3 y 2, 5 y 3, 8 Tiene 8 de mana Es que puede llevar Expansion Explosion Y hacernos el daño que falte No sé qué opción es mejor La verdad El carnero ¿El carnero qué pasó con él? Ah, lo exigió el mismo Vale, sí Uff Complicadísima decisión Y este bicho Vamos a jugar dos criaturas Sí Vamos a jugar en la BAM Y vamos a jugar el muro De pensamientos perdidos O no, mejor el mentor De los mansos Vale, vamos a hacer esto Lo digo porque Él nos pega de 8 Nos deja en 9 El siendo uno Podemos jugar el destacamento pesado Que sería un 8 o 9 Si exiliamos estas dos criaturas Por tanto, más grande Que el coloso Y podría bloquear Y otras 3 vidas que gana Nidmizet ¿Pero por qué lleva estas cartas este mazo? Ese mazo nunca lleva Ni Absorber Ni Nidmizet Ni cosas de estas ¿Qué está haciendo? En cualquier caso Le quedan solo 6 vidas Voy a probar a robar cartas A ver si Pudiéramos ganar Madre mía Lleva hasta crisis hidroide también Lo cual es lógico Por cierto Nos va a matar el NABAN Casi seguro No, nos hace daño a nosotros 8 y 5, 13 Ah, nos mata Lo he hecho yo con demasiada ilusión Nada, nada, nada Nos mata con Todas las cartas que roba Y el Nidmizet Nos hace el daño que nos falta Bueno, venga Vamos a jugar una última partida Hemos estado cerca en esta Y sé absorber Que versión de portales más rara No me lo esperaba para nada Y Nidmizet Pero bueno La verdad es que ha estado bien jugado Por su parte Me ha gustado su estrategia Y el pack de los portales Son 2000 gemas Pero me lo voy a pillar Me lo voy a apuntar Otra idea para otro mazo Me la apunto Portales Voy a montar el mazo de portales un día Solamente para que veáis Todas las cartas La estética de los portales Que me ha quedado bastante chulo Bueno Última partida Pase lo que pase Ganamos o perdamos Como dijo Rocky en Rocky 1 Eso lo dijo Rocky en Rocky 1 Que se retiraba después del combate Y luego hicieron 7 películas más Vale, está guay esta mano Eso sí, no salimos nunca Con un mazo malo Se agradece mucho salir Nos hemos robado las 2 Naru Que no son precisamente la mejor carta del mundo Es una mano red Posiblemente, ¿verdad? Pues no tenemos la mano buena contra mano red Pero bueno Vamos a ver si podemos aguantar Hasta que lleguen los destacamentos pesados Vale Si el oponente no va a jugar ninguna carta Son buenas noticias Bueno, vamos a jugar una ban Que nos va a matar sí o sí ¿No? Bueno, a lo mejor juega Un 3-0 portacadenas ahora Y nos lo mate igualmente De forma más humillante, claro No, por favor No quiero mirar No quiero mirar Vale, bien Bien Vale Al menos no nos mata instant Es que un 3-0 portacadenas nos habría violado O sea, habría sido terrible Pues voy a jugar el piromante vía Shino Que hace un montón de daño Y yo creo que voy a atacar Es tan agresivo él como yo Esto es muy agresivo, ¿vale? Vale Siguiente turno tenemos o Naru O piromante Yo creo que era Naru para poder bloquear Porque no estamos bloqueando Y va a atacar con todo Me pones un bloqueo muy fácil Ahora sí que me está poniendo un bloqueo fácil Concede sin saber lo que venía Pero creo que teníamos las de ganar Creo que teníamos las de ganar Vamos a echar otra partida más Esta no la podemos contar como partida real, ¿no? Así que vamos a jugar nosotras Bueno Últimamente Desde la última actualización del juego Me está tardando muchísimo En encontrar rivales Y otra cosa también Me pega todavía más Tirones el juego que antes Incluso aunque no esté jugando con Con estilos de cartas Incluso aún así Pero bueno Es que hemos salido alguna partida Creo que sí que hemos salido alguna Pero uff No nos podría hacer el favor el juego Fijaos que tenemos Naván Y algoacil Lo malo es que si es una mono roja Nos va a matar el Naván Nos va a matar el algoacil Nos va a matar todo Sí, es otra mono roja Llevan chispas Y por tanto Pues te lo matan todo Como quieren, ¿no? Y esto ya digo Malas noticias Si nos va a matar a Tercera Tierra Nos vamos por el hoyo Nos vamos al hoyo Nos lo va a matar seguro Trasgo portacadenas No, por favor Es lo que más duele Si ataca voy a bloquear Y yo ahora puedo jugar el algoacil Y exiliarle algo Pero él nos va a matar el algoacil Y no va a servir de nada Eso es así Y bueno, gracias que hemos robado la Tercera Tierra Bueno, venga va Probemos Le voy a quitar No sé cuál de las dos es mejor Creo que el Vaporeador Porque seguro Que va a jugar un Hechizo Y va a ser un 3-3 Al igual que este Me da igual dañar primero Porque no puedo bloquear igualmente Y esto puede ser 4-4 O luego puedes acabar combando Con frenesí experimental Y cosas de ese estilo, ¿no? Así que Yo creo que tiene el Rayo de coste 1, ¿verdad? Con el Rayo de Hechicero Pues hemos perdido la partida Es que no podemos hacer nada Para ganar ya Vamos a hacer una última partida Ya que las dos últimas No han sido muy ilustrativas Y así el vídeo no queda tan corto Que sé que os gustan los vídeos largos De hecho Media hora para mi gusto Es el tiempo ideal Porque es el tiempo de trayecto Por ejemplo En un viaje En un viaje de tren En un viaje de autobús Media horita, ¿no? Más o menos lo normal Media hora mientras comes Yo qué sé Media horita es el tiempo ideal Más de media hora Ya se hace demasiado largo Y menos de media hora A mucha gente se le hace corto Depende del tipo de juego Hay juegos que El vídeo de 10 minutos es perfecto ¿No? Un Clash Royale, por ejemplo O 15 minutos Que las partidas duran menos Duran 3 minutos Más o menos Normalmente No Es que no salimos nunca Me la voy a quedar Porque tenemos justo Todo el mana que necesitamos Pero ¡Ey! Merfalls Hace tiempo que no veo Merfalls Salgo con tierra girada Porque si no En el siguiente turno No tendríamos Otro tampoco enderezado Ya hemos perdido Nada Que no vamos a poder ver Esta baraja En todo su esplendor De hecho Bueno Si robamos tierra Podemos exiliar Con el alguacil Por ejemplo El elite de raíz profunda Y a lo mejor Aguantar Jugando luego Una imagen reflejada Al alguacil Venga Si robamos tierra Sigo Si no robamos tierra Es casi para conceder Vale Muchas gracias Juego Te has portado Es que pega Ojo Que pega de 7 El siguiente turno Igualmente Es que casi Casi estoy por quitarle El guardabos Que lo dejade Y el siguiente turno El portavoz de Kumena Vamos a hacer eso Le habita el bicho Que más pega Porque es que Si no Nos acaba comiendo Y al menos Así también Podemos bloquear Al elite de raíz profunda Y luego tenemos También maga De la exclusión No sé Si lo que he hecho Es lo correcto Pero me ha parecido Lo óptimo Eso sí Ha subido ahora Ah no Si Ha subido El elite de raíz profunda Vale No podemos bloquear Este turno no Y ahora Obviamente Imagen reflejada Imagen reflejada Sí A nuestro alguacil Y ahora sí Le tenemos que quitar El 3-3 Y al menos Podemos bloquear A los pequeños Y nos pasan 3 del portavoz De Kumena A lo mejor Remontamos esto Podemos hacer Bastantes trucos Con los portales De justiciares Podemos hacer Portales de justiciares A una imagen Reflejada Y exiliarle Dos de estos Y que entre en juego El elite de raíz profunda Ahora veremos Ahora veremos Cómo lo hacemos Lo bloqueamos También podemos subirle Con la maga De la exclusión Esta a la mano Y quitarle Ese contador Y quitar un 3-3 De la mesa Uy, esto es un problemón Es un problemón Es un 1-1 Inbloqueable Que encima se hincha Así que No es tontería usar Vamos a intentar Aguantar un turno más ¿Vale? Y ya va a subir El portavoz de Kumena A la mano Es cierto Que esto va a subir A 2-2 Pero bueno Como mínimo Como mínimo Jugando eso Ya esto es un 2-2 Y si robamos tierra Tenemos dos portales De los justiciares Que nos pueden hacer Muchas cositas Esto es Cuando entran al campo De batalla Nooo Nooo No podemos hacer nada Contra esto La verdad Pues nada No ha ido muy allá Al final este mazo Pero yo creo que Entre los dos mazos De combo De destacamento pesado El Orthop que vimos el otro día Y el Deskai Que estamos viendo hoy Yo me he quedado Yo me he quedado en el Deskai Me ha gustado más Porque tiene la mecánica De los hechiceros De hecho incluso Se podría montar Un mazo de hechiceros Con todo lo que estamos viendo Pero dedicado exclusivamente A hechiceros azul-rojo Y molaría bastante De hecho me lo voy a apuntar A ver si el mazo de hechiceros Pudiera ser Viable en un futuro He sacado un montón de ideas Para próximos vídeos Ya has hecho algunos spoilers O sea ya sabéis un poco Lo que viene en el futuro Pero bueno Poquito a poco Irá pues uno o dos A la semana De los que voy comentando Así que tranquilos Bueno espero que el vídeo En el fondo os haya gustado Si queréis jugar a este mazo Vais a sufrir Sabéis que cuesta mucho Ganar una partida Pero bueno Se gana Da una satisfacción enorme Así que nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya divertido Hasta luego